Este encanto se vio Como la diosa ilusión Es lo que siento por ti Linda ciudad donde nací Onde nada se atascara Donde el sol se vuelve Donde la mar con su salar O a con el viento en abril San Lorenzo tú ya eres Eres la misma que en la mujer Son tus frutas y apag Eres la linda ciudad Somos gente orgullosa De tenerte a su lado De los pájaros de lina Empezando en su anhelado Música Este figura un encanto Que quisiera recordar Esa noche cuando yo partí Esa noche me sentí morir Y yo miraba tus calles Mi iglesia es un cristal Un barco que atrancaba En mi nación soledad Mi San Lorenzo te quiero Mi San Lorenzo te quiero Te recuerdo con amor Donde de niño jugaba Música 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 esa ilusión siempre guarda esa ilusión